La vid avanza en su desarrollo en una primavera que recupera el rubor clorofila de sus paisajes. De reojo al cielo con las manos en el próximo fruto, los agricultores se afanan podando en verde. Entonces lo que se va haciendo es viendo en la planta de dónde salen los tallos y cuando salen del pulgar se dejan, porque esos son los que tienen uvas. Aquí por ejemplo veis otro, veis el pulgar aquí y veis este que no sale del pulgar, pues entonces este se quita. La poda en verde se conoce por muchos nombres, dependiendo del sitio donde se esté, se llama estallicar, esbollonar, estallicar. Y lo que consiste ni más ni menos es en aclarar la planta, en quitar todos esos tallos que no van a llevar carga de uva y que además no van a ser para la poda del año siguiente. Su adecuada selección completa la poda invernal, determinando la calidad final de la cosecha. Sí, por supuesto. Las viñas, si no se es muy exigente con ellas, la uva que producen es excelente. Y al hacer este tipo de operaciones, en lo cual lo que estás haciendo es dejar solamente los tallos que van a llevar uva, lo que va a hacer la viña es emplear sus energías únicamente en esos tallos, con lo cual, por supuesto, la calidad va a ser mejor. La poda en verde dejará paso a la floración y cuajado de los racimos ya a las puertas del próximo verano. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!